Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Últimamente es muy frecuente que YouTube esté marcando nuestros videos con el símbolo amarillo. Me ha pasado en uno de mis últimos videos que tan solo por utilizar la palabra descargar, YouTube ya me lo ha marcado con el símbolo amarillo. Es un video de cómo descargar videos de YouTube sin aplicaciones. Cuando utilizamos la palabra descargar, el algoritmo de YouTube automáticamente marca nuestros videos con el símbolo amarillo. Obviamente que es un error del algoritmo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enviar una solicitud de revisión a YouTube para que un personal humano sea quien se encargue de revisar ese video y ver que realmente nuestro video no infringe las normas de la comunidad de YouTube. Pero ¿Cómo se hace para enviar esa solicitud de revisión a YouTube? Es muy sencillo. Lo vamos a hacer desde el celular, así que voy a tomar mi dispositivo Android. Y todo lo que tienen que tener es instalada la aplicación de YouTube Studio. Que si son youtubers, seguramente deben tener esa aplicación instalada. Y si no la tienes, entonces te recomiendo que te la instales. Porque cada vez es más útil esta aplicación. ¿Ok? Así que vamos a hacer clic aquí en YouTube Studio. Obviamente tienen que tener la última versión de YouTube Studio. Si no, esto no lo van a poder hacer. Así que actualicen YouTube Studio a la última versión. ¿Ok? Bueno, vamos a ir al video en cuestión en este caso. Que es un video que yo he subido exclusivamente para hacer esta demostración. Es un video de fondo negro. O sea, no tiene ningún contenido este video. Pero sí tiene un título que yo le puse exclusivamente para que me lo marquen con este símbolo amarillo. ¿Y qué dice el título? ¿Cómo descargar? Vamos a hacer clic en el video primero para que ustedes puedan ver el título completamente, ¿no? Dice ¿Cómo descargar video de YouTube? ¿Ven? Y está marcado con un símbolo amarillo que dice limitada, ¿no? Entonces, ¿por qué YouTube ha marcado este video como idóneo para anuncios? Simplemente porque dice descargar. El título de este video contiene la palabra descargar. Si ustedes no me creen, simplemente hagan lo mismo que hago yo. Suban un video a su canal de YouTube de fondo totalmente negro. Luego sin título. Primero sin título. Luego activen la monetización desde YouTube Studio. Y van a ver que aparece con el símbolo verde. Pero luego pónganle en el título. Y en el título utilicen la palabra descargar. Y ahí van a ver que YouTube se lo va a marcar con este símbolo amarillo. Pero es simplemente un error, como dije, del algoritmo de YouTube. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enviar la solicitud a YouTube. Para que un personal humano sea quien revise este video. Y se den cuenta que nuestro video en realidad no infringe las normas de la comunidad de YouTube. Pero ¿Cómo vamos a hacer entonces para enviar esa solicitud de revisión? Bien, como dije, es muy sencillo desde la aplicación de YouTube Studio. La última versión que nos permite enviar esta solicitud de una forma muy sencilla. Una vez que ya estén en YouTube Studio, estén en su video como estamos aquí en este momento viéndolo en mi celular. Simplemente tenemos que hacer clic aquí en el símbolo amarillo, ¿sí? Donde dice limitado. Le damos ahí. Y aquí nos aparece esto. Nos vamos a ir hasta abajo de todo. Ahí nos aparece este enlace azul que dice solicitar revisión. Hacemos clic ahí en solicitar revisión. Y aquí simplemente tenemos que marcar este cuadro que dice He comprobado que mi video sigue las directrices de contenido adecuado para anuncios de YouTube. Entonces, si nosotros estamos convencidos que obviamente nuestro video es apto para monetizar. Marcamos ese cuadro que sí o sí tenemos que marcarlo porque es obligatorio. Y luego le damos aquí abajo donde dice enviar solicitud. Le damos ahí. Ya se está enviando la solicitud. Esperamos a que se envíe. Y listo, gente. Solicitud enviada. Es así de sencillo enviar una solicitud de revisión para que un personal humano sea quien se encargue de revisar nuestro video. Pero recuerden que tienen que tener la última versión de la aplicación de YouTube Studio. Si no tienen la última versión, no van a poder hacer esto que les acabo de mostrar, ¿ok? Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, deja un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!